Aquí comienza Impacto. Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. En la costa esperaban fuertes lluvias, no se presentaron los coletazos del huracán Dorian. En fin, de todas maneras, el invierno y el calor, las altas temperaturas, siguen haciendo estragos, especialmente aunado a la tradición campesina de quemar las tierras después para cultivo. Se pasa el fuego, los vientos ayudan a acelerar la propagación de las llamas y por esa razón tenemos tragedias en muchos departamentos de Colombia, en el departamento del Cauca, en el departamento de Nariño, en el departamento del Valle del Cauca, en los departamentos de la costa. Hay sequía en el norte de Santander muy fuerte también. Hay incendios en la vía Bucaracica, en la zona de Catatumbo, en Sardinata. En fin, en las Mercedes hay bastante incendios. Hay que estar pendientes de no arrojar botellas de vidrio desde los carros a las carreteras, no hacer quemas, no tirar colillas de cigarrillos a los fumadores o a los marihuaneros que tengan mucho cuidado también. Los ancochos o la olla o los paseos de río, por favor, evitarlos para evitar tragedias como las que se están viendo estos días. Daniela Salcedo está en el control buster de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velásquez, con Carlos Bedoya, Wilson El Cabo, que está en la sintonía también, y Daniela Salcedo, Margarita Sánchez, Nicole Chacón, Nelson Becerra, todos en las redes sociales les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. En Bogotá, la policía les hizo un trabajo de inteligencia a estos delincuentes y a otros que cometieron varios delitos y que pertenecían a una peligrosísima banda de los cronos, que también mataron, están acusados de matar al intendente Cruz en Ciudad Bolívar. En Bucaramanga, ahora sí murió Janet Yulier Suárez Rojas, de 24 años, La Loca, que mató a una anciana y dejó cuatro más heridos el pasado viernes en el barrio Quirardot de Bucaramanga. En Bogotá, dos ratas en moto capturó a la policía en Usaquén, después de que cometieron un atraque, llevaban una pistola con silenciador y bastante munición. En Piedecuesta, como pésimo servicio calificaron las mujeres adultas embarazadas, los recorridos de Metrolínea hasta el doble tiempo gastan para tomar un bus que los lleve a su destino. En Vía a El Guamo, El Espinal, Tolima, este delincuente llevaba pares rellenos con maracachafa, llevaba medio kilo de marihuana en total. En Bucaramanga, un moto pirata quemó su moto en la glorieta del mesón de los pícaros porque pensó que así se le daría del comparendo y la inmovilización por no tener documentos al día, pero vaya a mirar el estado de cuenta en cuánto le queda la chancita. En Cúcuta, en el Peaque Los Acacios, la policía fiscal y aduanera descubrió una caleta con 100 proveedores para fusil calibre 5.56 que iban con destino a la zona de guerra del Catatumbo. En Bucaramanga, añeros en bicicleta siguen arriesgando las vidas, no les importa que los estén grabando y no les importa que muchos hayan caído y así siguen haciendo de las suyas. En Barranquilla, con helicóptero, la policía realizó una importante actividad para capturar a delincuentes, quíbaros y armados ilegales que están causando terror. En Bucaramanga, este ladrón en el barrio Brisas del Muti se hizo loco de que llegaba y poco a poco se fue acercando cuando vio que la moto tenía un casco que lo dejaron abandonado y el dueño como que muy confiado, pues el miserable se robó el casco. En Pereira, compañeros de construcción se pelearon con palas, picos y barras y apuños, uno resultó muerto y el otro para la cárcel. En Girón, camioneta por adelantar una buceta subiendo la autopista Girón frente a la caseta Los Micos, atropelló a un motociclista que se encontraba estacionado, le causó heridas y ni siquiera paró. Si alguien conoce a este delincuente asesino al volante, que por favor le informe a las autoridades. En Cali, quería matar a un menor en un ajuste de cuentas en el barrio San Francisco, pero la policía los enfrentó a tiros, capturó a uno de los asesinos y le pegó balazos al otro. En Bucaramanga, una tonelada de carne de marrano incautó la policía ambiental en un matadero ilegal en el barrio Nápoles porque no contaban con las condiciones higiénicos-sanitarias, sino era como vulgarmente decíamos, apilando marranos. En Tibuya, Guajira, 150 kilos, decomisó la policía de tránsito en este carro donde se desplazaban dos delincuentes que también fueron capturados según el comandante de la policía. En Sabana de Torres, un contundente operativo realizó la policía después de un seguimiento por varios meses en donde capturaron a una banda de jíbaros, 23 ñeros, la mayoría venezolanos que llevaban droga a domicilio y están envenenando a la juventud. En Valledupar, la policía capturó 73 personas, 73 delincuentes, cada día capturan a 11 y decomisan armas y también muchos venezolanos que allí han llegado. En Bucaramanga, hasta 40 marihuaneros día y noche meten vicio delante de niños en este parque y en la cancha de fútbol y campos deportivos de Coaviconza. Llegan de otros barrios a drogarse y la policía. Bien, gracias. Estamos quieticos aquí chateando en el CAI. En Bogotá, con revólver, terminó esta discusión cuando dos conductores se enfrentaron en Ádamos y los de un carro quisieron agredir a otro. En Medellín, a pagar 37 años y 6 meses de cárcel, este asesino que mató a golpes a su hijastra de solo 30 meses de nacida. En el año 2016, fue tan dura la golpiza que le partió el hígado y la llevó al hospital disque porque tenía dolor de estómago. Pero lo que descubrieron fue que le había partido el hígado por muchos golpes que le dio en el vientrecito a la criatura. Este maldito miserable. Gimnasio Fit4 en Bucaramanga, en la calle 32 con carrera 27. Lo espera para que haga deporte, para que se ejercite y para que usted mejore su salud. Gimnasio Fit4. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Pollo con champiñones, vegetariana, ranchera, pepperoni. Son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. ¡Qué rica de verdad! Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros. Importante que, por favor, usted, ¿qué es lo que debe hacer, Daniela? Entrar a su Facebook, así no se esté viendo por la televisión. En la página Impacto, José Velázquez Pereira. Usted de una vez le da compartir y le da me gusta, para que comparta la página y todo lo que usted vea, los televidentes también lo puedan ver todos sus amigos. Por eso es importante que Impacto le siga ayudando a que mejoren también sus relaciones sociales en todas las redes. Vamos con las noticias. Noticias. Esta noticia, la primera que representamos en titulares, fue en Bogotá. ¿Cómo fue? Descarturados cualquier cantidad de delincuentes de la banda Los Crones. Eran muy peligrosos. Atracaban, robaban, mataban. Era toda una organización criminal de la cual hacía parte una mujer. Aquí es uno de los seguimientos que les hizo la Policía Metropolitana de Bogotá. Creo que hay varios videos de eso, ¿cierto? En donde ustedes se harán cuenta, uno solo ahí, cómo fue el allanamiento. En dónde fue que los capturaron. Creo que hay tres videos de eso, si no me equivoco. Pero bueno, hoy, lo cierto es que aquí vemos cuando le... No está cuando le lee los derechos de capturado, sí. Aquí es cuando le lee los derechos de capturado a los jefes de la organización. Escuchemos. Concurso heteromeno y sucesivo, con el delito de secuestro, sí. ¿Listo? Este es su orden de captura, el derecho que usted tiene que informarle también a alguien. Son los derechos que lo asisten en este momento. ¿Entendió los derechos que tiene? Sigo con usted. Usted, la señora, por los delitos de un socalificado y agravado con circunstancias de agravación genéricas, concurso heteromeno y sucesivo con el delito de secuestro, sí. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a informarle de su captura. Tiene derecho a entrevistarse con un abogado de confianza. Si no tiene uno, el Estado por lo menos le asignará a uno para que se entreviste conmigo. Muy bien, felicitaciones. Así es que se le leen los derechos del capturado a todos esos miserables que siguen haciendo de las suyas y creen que siguen delinquiendo, que matar a una persona como mataron a ese policía en el ciudad de Río Ciudad Bolívar era normal y que nunca los iban a pescar, pues hacían tanto estos desenerados sinvergüenzas que querían enriquecerse a costillas de los demás. No trabajaban ningún día, solamente lo único que trabajaban era planeando los crímenes que iban a cometer, no importara quién se llevaran por delante. Pero gracias a Dios que hay justicia divina también y justicia de los hombres en la tierra y ojalá los manden para la cárcel y los guarden. Y no que un juez de control de garantía diga, ay no, pobrecitos, mandémoslos para la casa. Porque eso pasa casi siempre, ¿no? Vamos con más noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. Ahora sí murió, ¿quién? La señora que, la loca del barrio Girardot que el viernes pasado, esta señora drogadita que estaba en la cárcel, acababa de salir de la cárcel y se la fumó toda. Apenas como loca, la habían tenido en un centro de rehabilitación, no se regeneró. Lo cierto es que se metió tanto vicio que mire, ahí se ve cuando llega y le quita el cuchillo a esa señora venezolana que está vendiendo aguacates y le tira una puñalada. La hirió en un brazo. Luego se va y le mete una puñalada a una abuelita que estaba sentada, se la metió en el pecho. Ahí se da cuenta luego como sale corriendo la loca esta y le mete una puñalada a otro señor. Y enseguida le mete cuatro puñaladas a otro tipo y la vieja sigue persiguiendo. En total fueron cuatro personas a las que hirió esta delincuente que en vida se llamaba Janet Yuliel Rojas Suárez, sino como habían dicho antes, tenía 24 años. Dejo cuatro personas, se hirió en el barrio Girardot y luego ella misma se apuñaló. Luego de luchar por varios días por mantenerse con vida, amarrada o esposada de una camilla del Hospital Universitario de Santander, finalmente falleció. La mañana del viernes 6 de septiembre, según quedó registrado en este video de Casinos de Seguridad, Janet caminó directo hacia una carreta de Setti, se aventuró a una señora que vendía aguacate, de donde le quitó el cuchillo, para iniciar una sequedilla de ataques que fueron con los que esta mujer le causó la muerte a esa señora y varios heridos. El crimen ocurrió en la carrera sexta con calle 27 del barrio Girardot. Es una narración bastante larga, lo cierto es que esta es la delincuente alian La Loca, que murió después de que mató a una abuelita y después se pegó tres puñaladas. Seguimos con noticias. En Bogotá, dos ratas en moto fueron capturados por la policía. Estos delincuentes también hacían sicariatos sin cargos a domicilio, tenían una pistola con gran capacidad de fuego y un silenciador. Le están buscando los antecedentes y verificando la munición para ver cuáles delitos cometieron estos delincuentes con esa moderna pistola con la que han cometido bastantes crímenes y al parecer habían sicariado a otras personas en la capital de la República, en la localidad de Usaquén. Vamos con noticias. En Piedecuesta, como pésimo servicio, calificaron las damas, las mujeres embarazadas, las trabajadoras y las mujeres mayores de edad o adultas mayores que se ven obligadas a tomar el servicio del bus de Piedecuesta que mal el servicio de Metrorruina y eso que los alcaldes dicen que le van a meter plata para salvarlo. ¿Cómo ha sido el servicio, señora? Horrible, esto es lo más asqueroso que hay en Piedecuesta. Empezando nomás dando la vuelta a Piedecuesta, le dan toda la vuelta a uno por todos los lados para poder llegar acá. Y mire, llega uno y mire. Citas médicas, la gente del trabajo, la gente de la universidad, los parciales, exámenes. No, incapacitados. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica, confiable. Por favor, usted le dan compartir y enseguida bajan, 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 buscan el video en vivo, le dan play. Después de que tengan el video en vivo, le dan compartir. Y luego va a la izquierda y comparte en todas las páginas y en los grupos donde usted esté afiliado. Por favor, ayúdenos para que más televidentes sigan viendo impacto. Bueno, aquí porque lamentablemente estamos en otras cosas. Hay muchas personas que todavía no están conectadas. Pero bueno, aquí vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de El Guamo, en la vía del Espinal, departamento del Tolima. Mire lo que pasó. Este muchacho llevaba los panes. Quería que los panes se iban a multiplicar y se le multiplicó fue la droga. Llevaba panes rellenos de maracachafa. Unos los rellenan con arequipe, otros los rellenan con guayaba, otros los rellenan con frutas. Pero no, este los rellenó fue con maracachafa, panes para los burros. Y resulta que dentro de los panes la policía encontró nada más y nada menos que medio kilo de marihuana. Fue el peso total de la incautación que realizaron los policías en la vía El Guamo, El Espinal, departamento del Tolima. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Recuerden que ir a almorzar en Mi Viejo Sazón es lo más delicioso. Mañana, yo que almorcé hoy en Mi Viejo Sazón, una deliciosa sobre barriga a la brasa. Qué rico, claro, así, toda deliciosa, bien sazonada, pero no con condimentos de esos que le hacen daño, sino con hierbas. El restaurante Mi Viejo Sazón, allá los esperamos, mañana los espero. Yo mañana quiero comerme un picadillo llanero, o como le dicen, un chanfaina, como le decimos aquí en Santander, o como le dicen en el norte de Santander, como le dicen, a chanfaina, también le dicen. Sopa de asadura, le dicen en Girardot, un Dinamarca también que sale en la sintonía. Pati Petels, que está en la sintonía. Ale Rueda, Pablo Coronel, mi amigo que es fan destacado de Impacto. Nelson Ramírez desde Piedecuesta. Ale Rueda también que los está sintonizando, muchas gracias. Y más televidentes que siguen compartiendo con nosotros, como César Javier Cañizares. ¿Quién es más? Jorge Torres, también está con nosotros compartiendo. César Javier Cañizares y Jiménez desde Meta. Hermes Díaz, Hermes, ¿qué pasó, mi amigo? Gracias, excelente noticiero. Pedro Barrera, buena noche a mi amigo José, bendiciones. Siempre Piedecuesta, Hermes Díaz, Pedro Barrera. Juan Carlos Osorio Quintero, bien Juan Carlos, bacano, que comparta. Lorena Díaz Castillo, mujer, excelente, muchas gracias. Freddy Márquez Amaya, que estaba perdido. Saludos, mi hermanito, el patrullero de Impacto en Ocaña, Norte de Santander. Que gracias, que Dios los bendiga por tenerlos informados. Emel Botello Rivera, el hombre duro de la Mirador de Acapulco, un restaurante donde estuvimos el domingo comiendo carne de cerdo a la llanera. ¡Qué delicia! Oiga, delicioso. Mirando la naturaleza total, mirando la ciudad de Bucaramanga, de Florida Blanca, desde esa parte alta de la vereda Acapulco, del municipio de Acapulco de Irón. Bien, Emel, gracias por toda la atención. Yohairo Cala León. También Jorge Enrique Gómez, el hombre bendecido de Dios, embajadores de Cristo, Wilmer Vargas. Gracias por ese gran noticiero, fan destacado de Impacto, ¿no? Ale Rueda, Pablo Coronel, bueno, todos los que están compartiendo. Bueno, Mayito Pérez, Pati Petel, ¿quién más? Uy, pero qué cantidad hace, Javier Cañizares. Bueno, todos los amigos que están compartiendo impacto a esta hora. Muchas, pero muchas gracias, se me cayó aquí el mouse. Pero bueno, vamos nosotros con más noticias para que todos los televidentes le sigan dando compartir impacto. Este moto pirata quemó su moto en el Museo de los Picos. ¿Qué pasó? ¿Por qué la quemó? No, resulta que los agentes de tránsito estaban haciendo un puesto de control ahí subiendo por la quebrada seca. Pues al muchacho no le gustó que le iban a inmovilizar la moto porque la moto estaba sin un solo documento. ¿Qué peligro subirse? Le dió pirata, ¿no? La mayoría de los piratas no tienen ni técnico mecánica, ni tienen soda, ni tienen la licencia. No tienen nada al día. Y entonces, imagínese usted dónde se llegue a accidentar. Por eso es que los motopiratas, la mayoría, no todos, se vuelan cuando hay un accidente o se les van involucrados en un accidente porque no les conviene que les inmovilicen la moto. Pues este pensó que si quemaba la moto, pues que no le iba a pasar nada. Pues la moto se la llevan para los patios así con la placa y todo que está quemadita. Le figuran la placa, se la inmovilizan, le piden los papeles al hombre. La cédula, vamos a ver, también venga para acá con la sola cédula, le hacen el comparendo, le hacen la orden de comparendo, le salen como casi 3 millones de pesos todas las sanciones que les meten. Fuera de eso, la moto paga por cada día de patios que esté en chasis allá, sin pagar las multas, pues, imagínese, le cobran patios. Y le siguen figurando y ahí viene a quién se los cobra. Se los cobran a esa que iba manejando la moto y a quien le hicieron los comparendos. Qué burrada, ¿no? Quemaron una moto porque pensando que es que nunca se la van a cobrar. Y que si la moto, pues, se está quemada, pues, que no pasa nada. Y creo que burrada es lo peor que estupidez que pueden hacer. Y por eso, pues, esperemos cómo le salga la cuenta, cómo le salga en el CIMIT, ¿no? El sistema de inflación y multas de tránsito. Seguimos con noticias. Esta noticia es en Cúcuta. Señor Coronel José Luis Palomino, ¿cómo así que en el peaje de los Acacios la policía fiscal de aduanera encontró que en la encomiendas que llevaba ese camión de encomiendas cuando los riquisaros llevaban nada más y nada menos que 100 proveedores para fusil de munición calibre 5.56? Coronel José Luis Palomino, adelante los cinco segunditos de donde empieza, porque a mí no me gusta mucho ese saludo, Dios patriarquino, que adelantemos de una vez al grano. En el caso de Acacios se logra la incautación de un alijo superior a 100 proveedores de calibre 5.56 donde embalados, mimetizados, ocultos, venían estos elementos, probablemente con destino al catatumbo. La Policía Nacional, las unidades de cuadrante, las unidades de vigilancia y las unidades de polfa se percatan de estos elementos y ya en estos momentos se están dejando a disposición de autoridad competente. Seguimos con la investigación, esta información es de última hora, lo importante y lo pertinente es demostrar que estamos salvaguardando la ciudad y sobre todo generando las acciones pertinentes de requisa, identificación, solicitud de antecedentes para que los que pretendan hacer daño, pretendan afectar la tranquilidad y la seguridad de Cúcuta, no lo logren. ¿Coronel, personas capturadas allí en el municipio? Infortunadamente no hay capturas, habida cuenta de que este alijo vendría siendo como envío de remesa hacia, insisto, hacia el sector del catatumbo. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Seguimos con noticias, dos al pecho y uno arriba, gracias a todos los televidentes que están comunicando con nosotros, muy bien, que me encanta que sigan compartiendo porque todas las personas que nos ven es bueno, que compartan, compartan porque ahora vamos a saludar solo a los que comparten. Esta noticia es en Bucaramanga, mire, no paran los ñeros en bicicleta de hacer de las suyas pegarse a los camiones como estos, que se pegan a los buses también, llevan unos ganchos para pegarse a los buses, unos lazos, se pegan hasta tres y cuatro, vea, ñeritas. Y ahí viene, ¿qué pasa cuando frena el bus o cuando frena el camión? Vea, las ñeritas que van en bicicleta, vea, van dos y tres en una bicicleta de ñeritas y todo. Esto ocurrió en el sector, ¿de dónde fue que me dijo? ¿De Santa Ana la Cumbre? No, no, eso no sé allí, ¿de dónde fue que me dijo este muchacho? Bueno, pero de todas maneras, ah, del puente El Bueno, subiendo del puente El Bueno hacia la Ciudadela Real de Minas, de todas maneras, no hay control de la policía para que se sancionen a estos soñeritos y sobre todo a los papás, porque son menores de edad y en este caso los papás son los que deben responder para que aprendan a darle juguetes a los chinos y que se aprendan a comportar como gente de bien y no como vulgares delincuentes que después metan en problemas a los demás conductores. La Casa del Motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 218, La Concordia. Aprovechar la gran promoción que hay en Barbería Royal Estilo, ¿en dónde queda? En la calle 45, subiendo, la Barbería de Laurita Campos, ¿dónde la pueden llamar para que separen la cita? Ahí está el número, 315-240-1805. Y tenemos una imagen del corte de lo de ayer, ¿ah, no la guardó? Sí, también lo de las uñas, 50 mil pesos. Las uñas acrílicas y le obsequian pedicure. Llama en 315-240-1805, Laurita Campos. Bueno, vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Barranquilla. Mira estas imágenes. El helicóptero de la policía respaldó los operativos que estaban realizando en tierra los hombres de la Policía Nacional, luego de que se presentaron información en donde se decía de unos sujetos que estaban cometiendo delitos, que estaban armados, que tenían armas de fuego y que estaban realizando de las suyas. Pues bien, desde el helicóptero siguieron a las patrullas en tierra y los orientaron sobre por dónde debían tomar, por dónde fue que se le fueron los delincuentes para que de esa manera los empezaran a capturar tan pronto pasaron por el lado de los policías. Así fue como condujeron y capturaron a esos dos delincuentes que los llevaron luego para los calabozos de la estación de policía en Barranquilla, porque uno de ellos tenía un arma de fuego, bien por el halcón de la Policía Nacional que en todas las ciudades de Colombia siguen respaldando los operativos en tierra. En Bucaramanga está el Centro Comercial Bucacentro, frente al Parque Centenario, en el tercer piso. Cámaras, lancé, cámaras y alarmas. Más en el tercero, les ofrece una asesoría completa con un personal altamente calificado para ofrecerles los equipos que usted necesita, que su empresa, de acuerdo a la necesidad, requiere para la seguridad de su negocio y que usted pueda ver las cámaras con su celular. Lancé, cámaras y alarmas. La señora Adriana y todos los espera, tercer piso de Bucacentro. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. Miren este ladrón. Esto es en el barrio Brisa del Mutis. El ladrón de la moto es el que está allá, vea. Se dio cuenta que paró al frente de una moto y que al frente de esa moto... Ah, pero es que aquí no deja ver el de lancé, cámaras y alarmas, quítelo. La moto está parqueada ahí con el baúl y el casco en el espejo, ¿cierto? Entonces el ñedro se acerca al ladrón de la moto. ¿Pero qué moto es esa? Es como una... Bueno, de todas maneras es una moto señoritera, es una moto como de gay. Aunque no todos los que usan esas motos son gay, ¿no? Claro. Pero vea, el tipo se hace loco, sigue mirando, sigue haciendo de la suya, mirando para todos lados. Y como el dueño del casco ni fu ni fa por ahí, le pueden robar hasta la moto, pero es que la gente da mucha papaya. Por eso es que todos los días roban motos, porque da mucha papaya. Este que cogió el casco, se lo vio tranquilamente, se subió en la moto y se fue. Ladrones de cascos en el barrio Brisas del Butis. De veraneo, Los Gaby, Cabañas, Habitaciones, Campos, Pasadillas, Reservas, a 317, 669, 64, 67, 315, 611, 6001. Los Gaby, Campo de Veraneo, en la Mesa de los Santos, para escapar del clima infernal de Mucaramanga y llegar a una temperatura promedio de solo 19 grados centígrados. Seguimos con noticias. Saludos, doctor Gabriel Arenas. Y saludos también al Colorado de Los Gaby. De Los Gaby, no, del restaurante Don Samuel Daniela. Restaurante Don Samuel a mi amigo Gilberto, que quiero llevar a la familia a almorzar allá, Gilberto, ya porque... Y a la señora de Vila, claro, porque siempre la gente que va de parte de Impacto, siempre es bien atendida en el restaurante Don Samuel. Don Samuel, al lado de Los Gaby, también los que se hospedan en Los Gaby, piden la comida en el restaurante Don Samuel. ¿No nos veremos? Bueno, más adelante lo vamos a colocar. Saludos a Doña Vila. También saludos a Vicante de Los Santos, Jaime Arena. Saludos a Javier y Laura de Arepa Nazaret. Saludos a Doña Esperanza Mantilla, del Parador Turístico San Fernando. Tengo que ir a comer esos deliciosos chorizos hervidos en Guarapo. Ah, y también en Arepa Nazaret, en el mercado campesino, los chorizos hervidos en Guarapos que dan Laurita y Javier de Arepas Nazaret. Saludos motero para todos ellos, Doña Judín. Ah, sí, vea, ahí está en Colorado, el restaurante Don Samuel. Un kilómetro más adelante del mercado campesino, ahí está Don Samuel y Doña Vila. Don Samuel, escuchemos Don Samuel. ¿Cómo está Don Samuel? Saludos motero, Doña Vila. Saludos a Don Samuel, Colorado. Bienvenido, José Velázquez. Siga, José Velázquez, conoce el restaurante, conoce los platos típicos acá del restaurante, Siga. Bueno, vamos a conocer primero a la señora, ¿cómo se llama? Mucho gusto, José, ¿cómo está? ¿Su nombre? Siga, Evila, yo me llamo Evila, Siga, Don José, bienvenido a mi restaurante. Bueno, vamos a conocerle qué es lo que tienen. Siga, conoce los platos típicos. Bueno, aquí este restaurante, esto no tiene pinta de restaurante. Esto es una casita campesina, muy campestre, muy bonito, muy alegre. Cuénteme, Don Samuel. No, pues esto ya tenemos 33 años más o menos de tener este restaurante. Una idea de la familia de aquí, todo se vende comida típica. Todo lo que es mute, hecho con leña, el cabro con pipitoria, conejo a la brasa. ¿Hay donde parquear también todo bonito? Sí, hay donde parquear, sí. Aquí tenemos un parqueadero grande atrás, también para reuniones familiares que hagan. ¿Y aquí ya siguen llegando los clientes? Sí, sí, ya comienza a llegar, aquí ya comienza a llegar Prestico. Aquí, bueno, es un restaurante típico, campesino, pero si no es, la gente no quiere venir a comer. ¿Qué hacen aquí, Doña Evila? Pueden venir a disfrutar, a disfrutar de la finca, a comer sus postres. Hay postrecitos, hay mazorquitas, mazorquitas, maduritos rellenos. Hay postillitas de cerdo, tenemos juguetos naturales, el guarapito de frutas. O sea, aquí hay de todo, para pasar un domingo en familia, relajado. Claro, sí señor. Y en medio de toda esta naturaleza tan bonita, ¿verdad Samuel? Eso es lo mejor. Ese es el guarapito que dice un amigo, que toma un guarapito ese y le toca poner los calzoncillos con antena tierra, porque es muy bueno el guarapito. Este es el famoso colorado aquí, en la mesa de Los Santos. Enseguida, ¿a cuánto estamos? ¿Cuántos metros del mercado campesino? Estamos como a 500 metros. Como a 500 metros, muy cerquita, ¿no? Del mercado campesino. Y tenemos un área grande, restaurante. Clientes, miren, unos clientes muy viejos de acá, de venir al restaurante, de los primeros. ¿Y por qué le, buenos días, por qué le gusta venir a almorzar aquí? El buen plan. ¿Buen plan? Buena comida, buenos anfitriones, buenos amigos, buena lengua. No, y sobre todo mucha naturaleza, ¿no? Y tranquilo. No hay bulla, no hay música fastidiosa, no hay nada. Abuelito, vamos al parque. Hay gaticos para que las nietas se pertengan. ¿Hay qué, perdón? Gatos. Gatos. Y hay parque también, hay de todo. Ven, aquí está Doña Vila. Ven, siga mostrándonos, mono. ¿No? Porque los clientes hablan muy bien. Yo fui al parque. ¿Allá qué tenemos, en esta parte? Aquí tenemos un quiosquito, es muy agradable para la familia, las canellitas. Les gusta mucho al aire libre. Toda esa zona, allá parqueadero. Aquí tenemos un saloncito. Entonces, les gusta mucho esta zona. Y el humo de leña, que se ve salido de al fondo de la cocina. Sobre todo las sopitas, las sopitas se hacen en leña. En leña, todo. Leña, que es un sabor muy, muy rico, que queda muy especial. Es, dicen... Es cierto lo que dice el señor Evila, esa sopita hecha con leña, deliciosa, me encanta. Y el mute, que cena muy rico. Gracias. Vamos a estar, Doña Vila, ahí colorado. Saludos. Vamos a saludar el... Bueno, vamos con noticias. Esto es en Pereira. Dos compañeros en una obra, dos compañeros, dos obreros de construcción, en una obra, Ahora, por alguna razón se agarraron a pelear, pues este que se trataba de cuerpo a paseo desde el comienzo otra vez. Fue capturado por la policía, porque a pala y a pico y a barras, mató a su compañero y lo dejó tendido en una salga. Y por eso, de la obra pasó para la cárcel de una vez, para que haga otra obra allá, todo el tiempo, que va a durar por lo menos unos 25 años en Caletado. ¡Uy! ¡Qué delicia, Roger! Me alegra saludarlo, Roger, en la cazuela de Roger. Cazuela con todo esto. ¿Qué es todo esto? Aguacate, cazuela de marisco, pero es que lleva bastante mariscos. ¿Y cuánto vale? Solo 10 mil pesos para que usted almuerce todos los días, si quiere. Al lado de... a una cuadra de San Andresito, La Isla, mejor dicho, Diagonal, Pasajes, Copedrán, Calle 54, 16, BTV 39. Laurita y Roger. Uy, esto que me encanta mucho, los langostinos en... ¿cómo es? Salsa de ajo. ¡Qué ricura! ¡Qué ricura esa salsa de ajo que preparan allá y el pescadito así, delicioso! Bueno, vamos con noticias. En Quirón, vamos a mostrarles este video. Una camioneta por adelantar una buseta, como ustedes pueden ver allá a la derecha, vea, la camioneta blanca que pasa adelante. ¡Tenga! Un motociclista está tumbado ahí, está parado ahí y lo tumba el miserable. Miren, lo tumba, casi lo mata y lo arrolló en la moto y nadie sabe. La persona que haya dado cuenta, esto ocurrió el... Dice que el 9... no, no, pero eso no fue... Eso no fue... a las 7 y 20 de la mañana, ¿cierto? Pero eso... ¿Eso fue ayer? Sí, señor. Sí, señora. Ayer a las 7 y 20 de la mañana ocurrió ese accidente y por eso le estamos pidiendo de que, por favor, si alguien se dio cuenta cuál es el conductor de esa camioneta que arrolló a ese motociclista que, por favor, le informe a las autoridades de tránsito porque este degenerado es un asesino al volante que no le importa echarle la camioneta por encima del que sea y matar al que sea. Por esa razón, están esperando que la justicia actúe porque quedó grabado con cámaras de seguridad y alarma al lanzamiento. Vamos con más noticias. Noticias que son en Cali. Señor el coronel, como su comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, ¿cómo fue que capturaron a un delincuente que se les enfrentó a tiros a los policías porque los policías evitaron que mataran a un ñerito, a otro menor de edad, de otra banda delincuencial también? Sí, efectivamente, en la lucha que tiene la Policía Nacional, todos contra el homicidio, una patrulla del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante al norte de la ciudad, a la Comuna 4, Barrio San Francisco, cuando una patrulla de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante realiza labores de vigilancia, evita que se cometa un homicidio, hay un enfrentamiento con los delincuentes, dando como resultado dos de ellos lesionados que son trasladados a un hospital de la ciudad de Cali. Posteriormente, uno de los sujetos que se enfrentó a la policía fallece y en el lugar de los hechos es incautado un revólver 38 con cuatro cartuchos percutidos e igualmente la inmovilización de una motocicleta. Es de destacar que estos sujetos pretendían atentar contra la vida de un menor de edad y gracias a la labor oportuna y a la reacción de la policía pues evita ese homicidio en la ciudad de Cali. Bien, señor Coronel Botía, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali por ese trabajo. Saludos a Lucía Duarte que está en la sintonía, doña Lucía. Y también para Alex Rueda que dice, José, el mejor programa. Lucía Duarte está en Santa Marta y es fan de Estacada Impacto porque comenta y comparte todas las publicaciones que hacemos nosotros todos los días y a todo momento. Por eso usted hágalo también. John Alexander Rojas dice, José, el mejor. Saludos, José, dice Manuel Bacareo Romero. Pedro Barrera, José. Espero su llamada para mirar el circuito cerrado de televisión y asesorarlo. Dios lo bendiga. Claro, Pedrito. Hermano, es que, Pedro, póngame la publicidad del técnico en la que pasamos anoche. Del técnico de cámaras de seguridad, Pedro Barrera, que es uno de los mejores que trabaja también con Lancet Cámaras y Alarmas. Porque es que quiero instalar una cámara de seguridad para que se vigile. Un lugar específico que necesito que vigile muy bien. Y muy bien, Pedro Barrera, por estar pendiente. Así es que se trabaja con los clientes. Decirle, bueno, lo espero, lo estoy esperando. ¿Qué más necesita? ¿Cómo está funcionando? Eso es lo que hace Pedro Barrera, el técnico experto en comunicaciones y en sistemas de seguridad para su empresa. Sistema de seguridad y vigilancia que usted puede ver a través del celular. Puede llamarlo a 315-733-6676. ¿Sí lo dije bien? 666-6676. Sí, no estoy confundido. 315-733-6676. También Rodrigo Ardila, saludo motero, fan destacado de Impacto. Luis Fernando Venganeira. Don José Grato, saludarlo. Y muchas gracias por estar compartiendo, ¿verdad? Impacto. Le agradecemos mucho a todos los televidentes que comparten y que están siempre en la sintonía del mejor noticiero. Porque aquí decimos las cosas de frente, sin miedo, sin pelos en la lengua. Al rata se le dice rata y aunque tenga que cantarse le la tabla también. Oiga, qué bonito. Estirme esa imagen, ¿sí? A los lados. Feliz mes de aniversario. Estamos en el gim... No, a los lados. Estamos en el gimnasio Fit4. Vengan y celebre con nosotros. Compre dos meses, Daniela, para que vayan. Y le regalan el tercero. El gimnasio Fit4 en la carrera 27. Eso, así quedó mejor. Carrera 27 con calle 32 Esquina. Llame al 634-5737. Entrene con los mejores en el gimnasio Fit4, en la ciudad de Bucaramanga y junto al Parque de los Niños. Pregúntele a la señora Anita. Diga que va a haber parte de Impacto. Saludo, motero. En Bucaramanga, ¿qué pasó? Una tonelada de carne de marrano encontró a la policía en un matadero clandestino. Mataban marranos a los cerdos, vea. Sí, señora. A los marranos. Una tonelada de carne, muchísimos marranos, mejor dicho. La gente estaba cansada, los vecinos, que siempre salían horones nauseabundos, de que no tenían las aguas, estaban contaminando las aguas, que no había cadena de frío, que no había cadena de producción, mejor dicho, que no había nada. De todas maneras, empezaron los policías a pedir la orden de allanamiento hasta que encontraron este matadero clandestino y a todas las personas que allí trabajaban los capturaron porque estaban contaminando. Además, no contaban con las condiciones higiénico-sanitarias. Esto ocurrió en el barrio Nápoles, donde se hallaron 18 cerdos en canal sin cortar en las condiciones sin cadena de frío y así como los permisos por la autoridad ambiental y los documentos que acreditaran su procedencia de los marranos. Por lo anterior, se incauta todo el producto cárnico y se imponen compariendo a los moradores de la vivienda de acuerdo a la ley 1801 del 2016, artículo 110, numeral 16, que indica sacrificar animales para el consumo humano en sitios no permitidos por la legislación sanitaria correspondiente. Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludo motero para los amigos de Mototuning, donde le personalizan su motocicleta, le pinta los rines del color que usted quiere, los fosforescentes que se están usando ahora. Personalizada, modificaciones, lujos, accesorios, calle 30, 1530. Mototuning en Bucaramanga, en las redes sociales, así lo encuentra. Ahora, seguimos con más noticias. En Sabana de Torres, la policía, después de un arduo trabajo, un seguimiento, porque, ¿cómo así que seguimos, hemos capturado cualquier cantidad de jíbaros en Sabana? Pero siguen apareciendo jíbaros, siguen esos uno y uno y otro. Pues bien, se dieron cuenta que... No, pero vamos con la de Sabana de Torres, la 16, porque me equivoqué. De todas maneras, en Sabana de Torres siempre había mucho consumo de drogas. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a hacer ese trabajo y la policía les dio cuenta que había unos desgraciados que eran la mayoría venezolanos, salían Willington. Escuchemos cuando empiezan... El video del comienzo, me encanta como le rompen la puerta. Escuchemos del video del comienzo. Audio, audio. No, de comienzo, comienzo. Bueno, aquí cuando le caen a una de las viviendas, fueron varios señalamientos que le hicieron a esas viviendas en donde escondían drogas en diferentes sitios, en las camas, en los sanitarios, en la cocina, en los peluches, debajo de los colchones, entre los colchones. Fueron 23 de la banda Los Chamos, vendían vicio las 24 horas alrededor de colegios y campos deportivos. La mayoría son venezolanos, alias Willington era el cabecilla del grupo. Tenían control de la distribución de sustancias alucinógenas en todo el centro urbano de Sabana de Torres. Eran comercializados en zonas residenciales, zonas de tolerancia, en discotecas y en los alrededores de complejos educativos mediante la modalidad de domicilio. Usaban a menores de edad para facilitar las entregas y evadir el control de las autoridades. Estas entregas eran realizadas en motocicleta, por eso muchos motopiratas de Sabana de Torres quedaron también a disposición de la policía, pierden su trabajo, pierden su moto y pierden la libertad. Este grupo de delincuencial realizaba su actividad, como les dije, las 24 horas. Alcanzaban ventas semanales superiores a los 1.100 gramos de marihuana y 400 gramos de base de coca. Estas ventas les representaban alrededor de 35 millones de pesos. Vea, tanta plata que ganaban y vea la manera miserable como vivían. En la Policía Nacional, por intermedio de nuestra Policía Judicial e Inteligencia, se realizó una operación importante en el municipio de Sabana de Torres, en donde fue desarticulada una banda dedicada al tráfico local de superpacientes, en lo cual se capturaron 23 personas en este municipio. Esta banda delincuencial se llamaba, o se les decía, Los Chamos, a lo cual tenía un cabecilla denominado Willington. En esta operación importante que realiza la Policía Nacional para el municipio de Sabana de Torres, es importante establecer e informar de que esta banda delincuencial tenía un monto de ganancias aproximado de 35 millones de pesos mensuales con la venta de estos estupefacientes. Para ello fue necesario realizar una coordinación muy directa con la Fiscalía General de la Nación. En este operativo se incautaron más de 5.000 doces de estupefacientes, un arma de fuego, el comiso de tres motocicletas y la erradicación de seis expendios, que era donde realizaban la distribución en forma de domicilio a los diferentes. Realizó una operación importante en el municipio de Sabana, a los diferentes colegios, a los parques y a los diferentes barrios del municipio de Sabana de Torres. Quiero informar también que estos 23 capturados ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de la República les dictó media aseguramiento intramural. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludos, Montero, para todos los televidentes que quieren iniciar un negocio. Por ejemplo, usted en su casa, hay personas que están desempleadas, están enfermos, están convalecientes, y en la casa perfectamente. Pueden vender, especialmente donde venden minutos a celulares y demás, pueden vender las carcasas para celulares, el vidrio templado, los cargadores. Todo lo consigue aquí, en Ego Accesorios. Llame a Felipe, a 314. Uy, pues madre, se me olvidó. No veo el número. 2. 2-33-58-97, o 6-70-93-92-85-92. Como vaya al tercer piso del Centro Comercial Bucacentro. Ahí está nuestro amigo Felipe, las cabinas de sonido tan bonitas, con Bluetooth, para que usted ya, eso ya no se usa en los equipos de sonido, ¿no? Si no se usa es con el celular, usted le pone la música por Bluetooth y chao. Ahí escucha las emisoras, escucha todo a través de estos aparatos. Y tiene además los vaporizadores, para darle buen ambiente, buen olor a las casas. Tiene todo lo que son cargadores, mano libre, Bluetooth, carcasas, forros para celulares, para las tablets, para los computadores, cables, en fin, de todo lo que usted necesite en Ego Accesorios. Felipe Zuluaga, en el tercer piso del Centro Comercial Bucacentro, a la doña Adriana de Lancet Cámaras y Alarmas. Vamos a saludar a televidentes que a esta hora nos están saludando y que están compartiendo, sobre todo. Voy a saludar a quienes están compartiendo. Están compartiendo en este momento, Johnny Bonilla, clasificado Bucaramanga, Rosa Jaime, C. Melbotello Rivera, José Gamboa, Blanca Abril, Freddy Márquez Amaya, mi amigo patrullero de impacto, Pedro Barrera, que siempre comparte, Andrea Juliana Osmar Rojas, también Gloria Rolón, que comparte en muchísimos, hasta en grupos de internacionales, bien. Lucía Duarte, Patty Petels, Oscar Armando Suárez Caballero, que también comparte, Wilson Portillo Amaya, comparte también Gonzalo Basto, Pablo Coronel Rosmi Mesa, Gloria Ofir Sánchez Arredondo, muchas gracias, señora Gloria, a Jorge Torres, a César Augusto Bautista Alarcón, bien, Césitar, primo, igualmente, Ligiecer Jaimes Martínez, José Enrique Gómez, el hombre bajador de Cristo, John Jairo Cala, León, que también comparten todas las colonias, oiga, a propósito del Festival de Colonia, ahorita en la feria hay que ir, ¿no?, a comer, a la música campesina, me encanta, los bailadores de las músicas campesinas, ahí al lado de la cocina de Cocio, en la calle 20, arriba de la 27, en San Alonso, ahí al lado de él, está un grupo de bailadores muy importante en Bucaramanga, gracias a todos los que comparten y a todos los que están en sintonía de impacto, uy, José Enrique Gómez, bacano, y John Jairo Cala, están en competencia, ven quién es el que más comparte, bacanísimo, Olga Lucía Peñaluzas Rodríguez, también está compartiendo en muchísimos grupos, Doña Socorro Prada, Juan Carlos Osorio Quintero, gracias, bien, clasificado, Sabana de Torres, también está compartiendo, Gonzalo Basto, Botello Rivera, Pedro Barrera, que también sigue compartiendo, Freddy Márquez, Amaya, en fin, todos los televidentes que comparten con nosotros, muchas, pero muchas gracias y bendiciones, porque eso lo paga solo Dios, yo no tengo con qué pagar todo eso, porque lo mejor es que pague Dios, que paga con bendiciones en salud, prosperidad, en los negocios, pero en todos, ese Dios Todopoderoso es un duro, bendiciones para todos. Noticias, ahora sí, en Dibuya, departamento de La Guajira, la policía le hizo un pare a un automóvil que se dirigía hacia Santa Marta, de Santa Marta Barranquilla, a Río Hacha, perdón, y cuando llegaba a Río Hacha, inmovilizaron el carro, y miren lo que encontraron, a través de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional, en una labor investigativa y de control sobre la vía, específicamente en el corregimiento de Mingueo, logró la captura de dos personas, que dentro de un vehículo transportaban 150 kilos de anfetaminas, esta substancia alucinógena, iba a ser distribuida en diferentes sitios, específicamente en entornos escolares y en sitios de rumba, la Policía Nacional y específicamente la seccional de tránsito y transporte de La Guajira, ha dado un golpe contundente contra estas mafias dedicadas a la comercialización de estupefacientes a nivel local, esperamos que la ciudadanía siga informando sobre estos hechos, de tal manera que podamos a través de las actividades que se están realizando en las carreteras, en las ciudades, contrarrestar este fenómeno y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Promo, examen visual gratis, solo 39.900 con examen incluido, gafas, monturas, y 30% descuento en lentes de sol de marca, en donde, diga que va de parte de impacto, en la calle 35, óptica ojos 2020, también para que usted haga un regalo de amor y amistad, para ser querido a su ser amado, y los dos tengan buenas gafas, buena visión, en óptica ojos 2020. Noticias, vamos con Valledupar, ¿cuáles fueron los hechos más importantes? 73 capturas en Valledupar, en una semana es muchísimo también, igual que Bucaramanga, y todos los días se están capturando 11 delincuentes, bien por ese trabajo efectivo de la policía. En marco del plan Choque, el que la hace la paga, la Policía Nacional continúa dando contundentes resultados, en la lucha contra la delincuencia en el Cesar, a lograr en la última semana, la incautación de 13 armas de fuego, y 16 mil dosis de alucinógenos, de igual manera, se capturaron 73 personas por diferentes delitos, cada día son capturados 10 delincuentes en el Cesar, se destaca la captura de Alias El Búho, quien está solicitado por el homicidio del profesor de natación, Steven Valencia, y sería quien cometió el fleteo a un mensajero en Orbe Plaza, en Valledupar. Estas acciones operativas, de la mano con las actividades preventivas realizadas en el Cesar, permitieron durante la última semana, una reducción del 14% en el homicidio, disminución del 75% en las lesiones personales, 69% en el hurto a residencias, 94% en el hurto a comercio, 53% en el hurto de motocicletas. Durante la última semana en el Cesar, no se presentó hurto de ganado, ni hurto de vehículos. Lideramos el Consejo Departamental de Seguridad Electoral, el cual contó con la participación del Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, CTI y Gobernación del Cesar, donde se revisaron estrategias para mejorar la seguridad de candidatos y garantizar unas votaciones seguras. Pizzería Álvarez, toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez, ¡qué rica de verdad! ¡Qué rico el pollo que vende bajando por la calle a 45 antes, media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campohermoso! Promoción, ¿cuánta es la promoción? Ve ahí de todo, pollo asado a la bróster y las promociones que hay, solo $13,999 pesos, medio pollo asado a la bróster, Juan Carlos con papa cocida, con arepa, sopa, $6,52, $43,90, pide el domicilio, pide el domicilio, mañana nos vemos allá para almorzar, en Delipollo, en la calle 45, bajando una cuadra, a media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campohermoso, Delipollo, digan que había parte de impacto. ¿A la bróster o qué o asado? Es lo mismo, vale igual, porque estamos de promoción, aproveche esta semana. Noticias que son en Bucaramanga, hasta 40 marihuaneros todas las noches tienen que soportar, y todos los días y de día y de noche, y gente que llega de otro barrio a joderse en el barrio de Coaviconza, y la policía no está llegando, señor general Vázquez Prada, haga una intervención, o haga que esos policías que la pasan chateando, enamorando a la ñerita del barrio, por lo menos, que trabajen y que corran a los marihuaneros, porque la gente está mamada de que no pueden sacar a los niños y ni pueden salir a hacer deporte. Escuchemos. Aquí en el barrio de Coaviconza, como pueden ver, es una zona deportiva, en las cuales los marihuaneros no respetan, no respetan ni en el día, ni en la noche, ni en ningún momento, la policía brilla por su ausencia en este lugar, la gente está cansada, estamos cansados, de ver cómo esta gente viene, sin importarle los niños, sin importarle la gente que está haciendo un deporte sano, no les importa nada, como pueden ver, los marihuaneros, de este lado, y los que están al lado de allí, y no se digan las noches, en las noches son hasta 40 marihuaneros, y nos tenemos que aguantar porque no hay justicia para esta gente. Voy a seguir grabando y me toca grabar así, porque es un problema, cuando llegan esa gente a mirar que fui yo, quien grabé esto, me meto en problemas, así de que como pueden ver, voy a pasar por el lado de la gente, esos marihuaneros son muchísimos, y nos toca aguantarnos esto. Miren esta escena, quiero que detallen esta escena. La policía tiene que hacer su trabajo porque hay un decreto presidencial que los obliga a que le saquen el comparendo del código de policía, ley 1801, por protección a la infancia y a la adolescencia, aplicarles porque ellos no pueden estar fumando donde hayan niños, y en un parque o alrededor de un campo deportivo, deben hacer eso, pero es que hay policías que también definitivamente están dormidos, o es que reciben plata de los jíbaros, para que no le digan nada, eso está como sospechoso esa vaina de Coa de Viconza. Juan de Dios Asensio está en la sintonía, John Freddy Orozco desde San Alberto, César, Cheche, Jorge Elías Hernández Burgos, está en sintonía, gracias Cheche, bien por estar en la sintonía, estar pendiente de impacto. Igualmente saludamos a todos los amigos, que siempre están comentando, impacto, que están sintonizándonos. Vamos a ver quiénes más están por aquí, que no los hayamos saludado en esta noche. Ah bueno, ya saludamos al embajador de Cristo. A Lucía Duarte, desde, ¿cómo se llama? Desde Santa Marta. A Juan de Dios Asensio, que también está en la sintonía. Muchas gracias por estar, Lucina Merchan Niño. Hay una persona que nos sintoniza desde Contratación de Santander, pero ya fue ayer, que a lo último, que puso el saludo, pero yo no lo encuentro ahora. Fernando Vega Neira, que también dice que es grato saludarlo. Gracias. Bueno, y a todos los amigos que siguen, están compartiendo impacto. Muchas, pero muchas gracias. Vamos con más. Ay, carajo, otra vez se me cayó el mouse. Vamos con más noticias. Noticias que son, en la ciudad de Bogotá, con revólver, terminó esta discusión, sobre la vía. Qué intolerancia la que hay en Bogotá. Gente que se cree, vea, aquí el muchacho este, pegándole cobardemente al otro, y se baja el papá, dando el delante derecho, y con un revólver, también dice que amenazar al otro, y tenía, y la mujer, hasta la mujer vea, qué cosa la fea. Bueno, bueno, es mal que con ese video, pues ya van a judicializar, esa camioneta. Qué cobarde, y el otro también dándose la de arrecho, montándose la del carro. Qué miserables. Vamos con más noticias. Noticias que son, en Medellín, a pagar 37 años de cárcel, y seis meses más. Este miserable, ¿y cuál? Este maldito, golpeó salvajemente, a una niña, de solamente 30 meses de edad. ¿Cuánto estamos hablando? De dos añitos, y seis meses. Increíble. Pero este miserable, la llevó al hospital, diciendo que la niña se había caído, y que había sufrido golpes. Pero la verdad, cuando los médicos dictaminaron, que era lo que había ocurrido, es que le había partido el hígado, y era producto de los golpes. De todas maneras, al tipo le habían apelado la decisión, y lo habían sacado de la cárcel. Pero al degenerado, lo volvieron a capturar, porque efectivamente, el juez, de conocimiento, revocó la medida, que le habían dado al sujeto desgraciado, y lo mandaron a RACI, para la guanduca de filar, maldito cobarde, cómo se mete con un niño. Ahí en la cárcel, me le van a dar buen tratamiento. ¿Sí o no, Mackenzie? Ahí en la cárcel, me los tratan bien a esos muchachos. Bien Mackenzie, que siempre está trucha, está pilas. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Daniel Alsalcedo, estuvo en el control master de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Carlos Bedoya, Nicole Chacón, Julián, Julián Pacheco, de Laos Pache, estuvo en las redes sociales, y todos con la dirección de este servidor, José Velázquez Pereira, les decimos que tengan feliz noche, muchas bendiciones, oren, oren mucho por mí, para que yo siga diciendo las cosas de frente y sin miedo, y para los que no les gusta en este noticiero, porque decimos las cosas así, pues que vean novelitas gay, o no les gusta como nosotros hablamos, o que nos equivocamos, errar es de humano, rectificar de caballero, no importa si me equivoco, yo le hablo en real, pero hablo natural, tal como hablar con ustedes normal, para que ustedes se sientan en confianza, que lo llevo aquí, dos al pecho y uno arriba, chao. Aquí termina, Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted, es el protagonista, director, José Velázquez Pereira.